Hola a todas y a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video informativo de la sección Pablo Cuchís Direct, sección la cual es únicamente una nueva versión de Pablo Cuchís News o avisos del canal. En esta ocasión hablaremos sobre las novedades que habrá en el canal durante el mes de diciembre, ya que no sé, esta mañana me desperté con la idea de querer hacer un video informativo porque hace meses en los cuales no hacemos videos como estos. Digo ya, ya habían videos de Pablo Cuchís News o noticias del canal pero nunca habían sido sobre anuncios que iban a haber el próximo mes, por lo que pues hoy toca. Entonces pues como habitualmente lo hacía, normalmente al principio decía de qué se iba a hablar en el video, pero en esta ocasión he decidido que no, he decidido ir al grano y ya hablar de los temas en su respectivo momento. Les quiero informar, bueno lo primero que les quiero informar es que este domingo, el domingo pasado el 23 de noviembre de 2014, se subió al final de Aiguana Videgai, ya, después de casi dos años o bueno, casi dos años de que yo empecé a jugar Aiguana Videgai pero todavía faltaban varios, faltan varios meses para que sean realmente dos años desde que la serie llegó al canal. Entonces pues finalmente ya se acabó el domingo pasado, espero que les haya gustado el video a los que lo hayan visto y si no, ¿qué esperan para verlo? Ahorita mismo en pantalla les dejaré el enlace del video y que bueno, que sí, les pido que lo vean para que vean cómo acabó esta serie. No sé, también comenten, denle su me gusta, la cuestión es que tienen que aportar su granito de arena para esos videos porque en serio, no saben cuánto me costó hacer el video, desde hacer las grabaciones que llevaba haciéndolas desde septiembre pero como no me había gustado pues todas las grabaciones de septiembre fueron borradas y me esperé hasta octubre para ya grabar bien la parte final, la cual me tomó como cuatro semanas en poder grabar bien el video por lo que les pido por favor sopollo y también llevo un mes editándolo para que, no sé, bueno llevaba un mes editándolo para que quedase bien y así que espero que les haya gustado para los que lo vieron. Entonces pues sí, eso es lo primero que quería decirles que ya había sido el final de la Ivana Videgay, los invito a verlo. Ahorita lo que se vienen son las partes bonus, o sea, van a ser una o dos partes extras en las cuales haré algunas cosas que no hice durante el transcurso del juego, no sé, un intento de hacer ítems secretos o bien pasar por el boss rush del juego. Entonces pues sí, esperen la parte 24 que debe de llegar pronto. Bueno, llegamos a la segunda sección de este Pablo Cuchís Direct. En esta ocasión hablaré sobre más o menos qué videos se vendrán este mes de diciembre. La programación seguirá siendo prácticamente la misma, solo que en los últimos días como que será todo desordenado, así que no van a poder ver todos los videos que van a ver, pero por lo menos van a ver la mayoría de los videos que planeé va a subir. Bueno, entonces, esta vez tendremos dos partes de Prandas contra Zombies, la 26 y la 27. Mis expectativas son que en esas dos partes hagamos los puzles enteros y ya a partir de la parte 29 hagamos ya, a partir de la parte 28 más bien, hagamos ya lo que son los niveles de supervivencia, por lo que ya se acabaría Plantas contra Zombies entre enero y marzo del próximo año. Así que espérenlo porque ya faltan pocos meses para que se acabe Plantas contra Zombies. Este mes habrán una que otra sorpresa, por ejemplo, van a ver dos videos de una nueva sección que habrá en el canal que se llamará Los Mejores Momentos. En esta ocasión tocarán Super Mario World y I wanna be the guy, así que esperen esos videos, no les diré cuándo serán, pero la cuestión es de que espérenlos. Con respecto a Super Mario 64, ya llegamos al cuarto nivel. En el video número 7 de Super número 64, intentaré hacer lo posible por acabar el nivel número 4 y si no, pues hasta la número 8, que ahí ya veremos si empezar el nivel 5, que es, que tiene que ver con Atrapar Bus, que no recuerdo el nombre del nivel en este momento, pero la parte 8 también se subirá en diciembre. Luego, I wanna be the guy. Habrá la parte 24, el cual va a ser una parte bonus, no les diré qué tipo de bonus será, así que tendrán que esperarse hasta que les suba el video. Game Dev Tycoon. Bueno, para empezar, quiero agradecerles a todo mundo sobre la buena recepción que ha tenido esta nueva serie del canal, porque en serio, me encanta grabar Game Dev Tycoon, ya que, no sé, me gusta la idea de simulación de juego, de compañía de videojuegos, por lo que, pues sí. Game Dev Tycoon va a continuar en diciembre con las partes 3 y 4, en donde esperemos finalmente ya podernos ganar la nueva oficina y no cagarla tanto e irnos a la bancarrota. Así que, pues sí, las partes 3 y 4 llegarán este mes. Bueno, entonces, habrá un top, el cual ya será sorpresa también, y la serie de BBBBB, o sea, los indie games número 4, continuarán con las partes 3 y supongo que 4, ya que no sé, ni siquiera me he pasado el juego alguna vez, por lo que no sé como cuánto puede durar, así que puede que haya parte 4, puede que haya parte 3, quién sabe. Entonces sí, a partir del día 25 de diciembre, todo el mes de diciembre va a dejar de tener la programación habitual y van a empezar los últimos videos del año. Habrá un, bueno, para empezar habrá otro Pablo Cuchis, uno que otro Pablo Cuchis Direct, anunciando las novedades que habrán para fin de año. Luego, como el año pasado, habrán videos de soundtracks de Pablo Cuchis de este año, los bloopers y las introducciones, así como el video diciendo que ya es año nuevo para el 31 de diciembre. Y lo último que les comento en esta sección de qué videos habrán este mes, va a ser que va a haber un random game, Troll Face Quest 4, para que ya, para que quede cada vez menos de terminar esta saga de videos. No sé si les moleste que suba tanto Troll Face Quest, pero ya, en enero supongo que ya se va a acabar porque Troll Face Quest 5 hasta ahorita es el último juego de Troll Face Quest. Así que, pues, faltan Troll Face Quest 4 y Troll Face Quest 5, los cuales son los últimos dos que nos faltan. Bueno, de lo siguiente que hablaremos en esta ocasión va a ser de un nuevo sistema que hay en mi canal, el cual se llama Donaciones. ¿A qué me refiero con Donaciones? Bueno, los que ya, los que sean fans de mí en Facebook ya sabrán que ya comenté sobre esto hace unos días, ya que resulta que el 22 de noviembre del 2014 se abrió este nuevo sistema, pero hasta ahorita lo comento públicamente en video. El sistema consiste en que tú puedas aportar desde un dólar hasta 500 dólares a mí para apoyarme, para que compre nuevo materia, no sé, pueden ser desde juegos hasta ahorrar en necesidades, no sé, como un nuevo computador o un nuevo micrófono o algo así. Entonces, pues, consiste en eso simplemente. Ahora, como les dije en ese post de Facebook, ya que no me puede explicar bien porque soy malísimo para escribir, me expreso en ocasiones mejor hablando y este es el caso. Así que, como dije en esa ocasión, amigas y amigos, no les obligo a que lo hagan. De hecho, si ustedes quieren háganlo, de hecho, es que si ustedes quieren aportar tan solo dos dólares porque es todo lo que tenían, no importa. O sea, la vida sigue. La cuestión es que a los que aporten, aunque sea un dólar, estaré agradecido con ustedes. Así como los que no han aportado nada, también estaré agradecido con ustedes por, no sé, simplemente también porque también no donaron porque ustedes no quisieron. Porque aquí previamente en mi canal me gusta que a ustedes les guste lo que hago, por lo que, pues, si a ustedes les gustan donar, adelante, la puerta está abierta. Y si no, también, sí, así que, bueno, eso era lo que quería comentar con respecto al tema de las donaciones. Quien quiera donar puede entrar, al entrar a mi canal va a notar que debajo del banner del lado derecho va a estar un botón que dice apoyar y arriba hay una leyenda. Entonces, no sé cómo sea si usas cuenta de Paypal o tarjeta de algún tipo, pero la cuestión es de que le das en apoyar y ahí ya tú decías con qué cantidad apoyar. Entonces, pues, la puerta está abierta para quien quiera y para quien no quiera, también gracias por no quererlo porque no los estoy obligando, amigas y amigos. Entonces, pues, vamos con la siguiente sección. Ahora les voy a hablar sobre algo que ha ocurrido recientemente en mi canal. Bueno, más bien algo que ocurrió la semana pasada, específicamente el miércoles. Bueno, el miércoles, el miércoles creo que 18, 19, compré una capturadora, amigas y amigos, una capturadora para grabar las consolas de sobremesa. O sea, consolas de octava generación, las cuales solo tengo el Wii U y consolas de septima generación, las cuales solo tengo el Wii. A lo mejor con el tiempo me compré consolas de Sony y Microsoft, pero eso ya será con el tiempo. Entonces, resulta que con la capturadora, que para quien no sepa qué capturadora es, es muy conocida. Se llama el Gato Game Capture HD, la cual de seguro para este día ya sabrán que la tuve porque es seguro que ya se haya subido el video de Super Smash Bros. para Wii U, el cual lo tuve que grabar con una mala calidad, pues porque todavía no arregló la cuestión del lag a la hora de pasarlo al computador. Entonces, pues bueno, sí, ya tengo capturadora. El próximo año se vienen muchos juegos de Wii U, pero así muchos, muchos, muchos. Y también muchos, muchos, muchos de Wii. O bueno, no tantos como los de Wii U, pero la cuestión es de que se vienen muchos juegos de Wii y Wii U el próximo año. Y si consigo alguna otra consola, también se vienen juegos de esa consola. Así que estén preparados para lo que se viene. Ya con el tiempo arreglaré el problema de la calidad. Así que vendrán nuevas series, nuevos random games, mucho nuevo contenido. Así que no te lo pierdas por este canal. Bueno, esta penúltima sección de este Pablo Cuchis Direct será únicamente para agradecerles mucho a todas y a todos ustedes porque el mes de noviembre llegamos a los 3.000 suscriptores, amigas y amigos. 3.000 suscriptores. En serio, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por su apoyo. Ya que ustedes saben, como he hecho miles de veces, sin ustedes yo no sería nadie en esta, en este mundo oscuro del internet. O no sé si oscuro, pero en este mundo gigantesco del internet no sería nadie sin ustedes. Así que muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por apoyar. En serio, no saben cuánto les agradezco. Y ojalá que, o sea, yo calculo que para el próximo año llegaremos a los 5.000. ¿Será posible? Descúbranlo el próximo año. Así que bueno, vamos con la última sección de este Pablo Cuchis Direct. Bueno, esta última sección es para... es sobre todo información para los que quieran agregarme al Wii U y para así hacer retas de juegos como Mario Kart 8 o Super Smash Bros. para Wii U. Así que si quieres saber sobre esta cosa y tienes Wii U, pues mira el video que va a aparecer a continuación. Bueno, sí, como dijo el Pablo Cuchis, que hace un rato estaba hablando en pantalla, que por cierto es un maleducado porque no me menciona, pues sí, yo les voy a explicar sobre qué va a pasar. O sea, cómo es esto de los amigos de Wii U. Ay, si ves que el video se ve mejor que el video del Smash es porque se grabó con éxito en 720p y si no pues ya no importa si tendrá que quede 480. Entonces pues, bueno, ahorita estoy con el Gamepad por lo que no se puede ver nada, pero a ver, sí, a ver, bueno, al lado de ese, de esas cosas verdes, a ver, déjenme prender el Wiimote para indicarles. A ver. Ok, esto es Miiverse y esto es la lista de amigos. Pues veamos la lista de amigos. Esto ya se los expliqué también en el video del Smash para Wii U. Ok, gracias Revenge. Sí, también en ese video todavía no me agregaba. Y bueno, entonces, pues, pues sí, aquí, esta es mi lista de amigos para quien quiera estar aquí. Entonces, pues, pues sí, entonces, esto ya les expliqué un poco sobre esto en el video del Smash. Sin embargo, aquí se los vuelvo a explicar. Ese es mi perfil, apodo Pablo, identificador del Interno Network Pablo Cuchís. Y bueno, pues, para registrar un amigo, pues, única, pues, obviamente, le danle donde dice registrar amigo. Ay, pero bueno, en el Gamepad les voy a pedir que introduzcan el identificador del Interno Network. No sé, ahorita voy a probar agregando... Ah, no, pero no se me ocurra a nadie. Bueno, ocasiones de que en el Gamepad hay una lista de... hay una especie, hay un lugar en el cual tienes que escribir el nombre de la persona que quieres agreglar, ya sea por el apodo o por el identificador. Así que, pues, ahí lo que... escribes mi nombre, escribes... bueno, más bien tienes que escribir el identificador porque hay miles de personas que se llaman Pablo. Entonces, o bueno, millones, no sé. Entonces, aquí tenemos... escribes Pablo Cuchís en ese... con el teclado, vaya. Entonces... Ay, tengo mocos. Bueno, la ocasión es esa, que luego ya que escribas mi nombre, ya luego te va a aparecer una cosa en donde te dice que mandar un mensaje. Entonces, donde te dice que mandes un mensaje que es opcional, si quieres que te agregue para algo en específico, o sea, no solo por tenerme en tu lista de amigos, entonces, escribe... Oye, Pablo Cuchís, jugamos y escribe este juego. Hasta ahorita los únicos juegos que se pueden jugar en online que tengo son Mario Kart 8 y Super Smash Bros. Así que, pues, ya saben, quien quiera... Ay, me acabo de cagar. Bueno, no me cagué, me eché un flato. Entonces, pues, no sé, hay que chucha. Bueno, entonces, si la cuestión es esa, que así necesitan los amigos y así. Entonces, pues, quien quiera me puede agregar. Ya saben, estoy abierto. Máximo se pueden tener 100 amigos, tengo 14, por lo que todavía hay cubo para unas 86 personas más. Así que, adelante esas 86 personas, quien quiera meterse adelante. Entonces, pues, sí. Y también hay otra cosa en donde aparecen los amigos, que son... Bueno, o sea, aquí está el Smash, en donde ahí podemos hacer nuestras retas privadas, o ya, si quieren grabarlas, pues se graban. Y aquí, Mario Kart 8, estoy planeando... Bueno, si les voy a dar un spoiler del próximo año. Mario Kart 8 va a llegar al canal en enero. Va a haber unas... Van a haber dos series de Mario Kart 8. Una es offline, o sea, los modos de juego que no son online. Y otra es... Mario Kart 8 online, el cual, si todo sale bien, podremos hacer rondas cada mes. Y si no, pues, me meto en el mundial y a ver cómo me va. Entonces, tenemos también el perfil de Mibers, en realidad. Desde ahí también puedes agregar. Entonces, pues, sí. La cuestión es esa. Que me puedes agregar por dos medios, no importa por dónde. Entonces, pues, aquí tenemos las comunidades de Mibers. O sea, estoy explicando cosas para novatos, para que no se pusieran Mibers también. Bueno, entonces, aquí está la imagen del Smash, la cual publiqué en el otro video. Entonces, esta es mi cuenta, ya saben, Pablo, Pablo Puchis. Y aquí tenemos... Esta es mi descripción. Y soy así, México, 6 de Julio, Intermedio. A mis consolas, que hasta ahorita la de Interno 3DS, por más de que diga que la tengo, mi cuenta de Interno Network todavía no la meto. Entonces, pues, mis géneros y comunidades. Entonces, así me agregan. Aquí también están los contactos. Eso también, si quieren, me pueden seguir. Aquí está, seguidores. Le dan en seguir. Entonces, pues, pues, sí. Sencillamente eso es lo único que tienen que hacer para quien quiera jugar conmigo. Me tienen que agregar y, pues, ya supongo que me van a poner algo para no me digan que tal persona quiere ser tu amigo. Y, pues, ya los acepto. Veo sus mensajes, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, pues, les repito. Mario Kart 8 y Smash Bros. serán los juegos que se jugarán aquí en este canal. Así que, bueno, así que aquí me van a poner solicitudes de amistad recibidas. Y, pues, aquí me van a aparecer los que quieran. Entonces, pues, amigas y amigos, sin más por el momento, continuamos con el Pablo Cuchis Direct. Y si estás escuchando esto, es que se grabó en 720p sin ningún tipo de problema. Adiós. Bueno, eso fue todo por este Pablo Cuchis Direct. Nos vemos en el próximo que suba y también en los próximos videos que suban. Espero que con esto sepan lo que yo planeo para este mes de diciembre. Voy a tratar de hacer lo posible por hacer este tipo de videos más seguido. No sé, por lo menos cada bimestre hacer un video informativo de cómo serán los videos y la programación del canal. Así que, pues, este será el último Pablo Cuchis Direct del año. Y, pues, disfruten este mes de diciembre en el cual se vienen muchas sorpresas. Así que, sin más o menos, me despido. Y aquí estaré para cualquier cosa. Comenta el video sobre qué te pareció. Y, no sé, a lo mejor también puedes ponerme sugerencias. No sé, o puedes usar también el formulario de contacto de mi web, que es pablocuchis.wordpress.com. Darle like a mi página de Facebook. La cual, ahorita, en un banner que normalmente pongo en los videos, va a aparecer el link. Y también sígueme en el perfil de Twitter si quieres saber las más novedades en tiempo real. Ya que esto es únicamente un cúmulo de novedades que se vendrán el mes de diciembre. Entonces, pues, ahí publico cosas nuevas y así. Así que, sin más o menos, me despido. Ya saben, la caja de comentarios está abierta. Deja tu like para saber que te agradó lo que vendrá el próximo mes. Y, sin más por un momento, me despido. Adiós. Adiós.